Así es como el programa Todo es mentira, presentado por Marta Flinch y Risto Mejide, lanzaban el bulo de la periodista de Canal Red, Ina Finogénova. En fin, vamos a ver qué hay detrás de esto que os vamos a informar, porque claro, la periodista rusa que participa desde el año pasado en el programa de Pablo Iglesias, está siendo señalada a causa de su trayectoria profesional. Según el periódico de Cataluña, la colaboradora ha sido acusada de falsear noticias cuando trabajaba en la televisión rusa y difundir bulos a favor del Kremlin cuando era subdirectora de la web en español del canal. Así es, Iglesias sospechó, cuando leyó en el currículum, había trabajado en Teleputin, presentadora, algo puedo lerme, sí. Bueno, según la información del periódico, el propio productor de Canal Ruso RT estaría detrás de estas acusaciones contra la colaboradora de Pablo Iglesias. Y así respondía Canal Red. En fin, cuando no te responden a las preguntas que haces, yo creo que lo que toca es volver a formularlas. Allá van unas cuantas. ¿Cómo es posible que desde Mediaset, la televisión propiedad del gran amigo y defensor de Vladimir Putin, Silvio Berlusconi, se acuse a Ina Finogénova de defender la política bélica del Kremlin? ¿Cómo es posible que se dé credibilidad a las acusaciones que hace Mar Marginedas contra Ina desde el periódico de Cataluña cuando éstas solamente se sostienen por una carta manuscrita de un ruso neonazi y machista? ¿Cómo puede ser que los mismos que despreciaron la información de Simon Gers, que atribuía a la autoría de los atentados contra Nord Stream a Estados Unidos porque se apoyaba en una sola fuente, hayan comprado con entusiasmo la noticia de Marginedas que se apoya en una carta manuscrita que después veremos que es falsa? ¿Por qué los que linchan a Ina Finogénova jamás pronuncian en público o en Twitter el apellido Creueras? ¿Cómo es posible que haya periodistas dispuestos a firmar piezas acusando a Sergio Gregori, que fue elegido en un congreso secretario general del Sindicato de Periodistas de Madrid, de haber dado un golpe de Estado? ¿Cómo es posible que todos los méritos profesionales de Sergio Gregori se obvien para destacar solo que trabaja conmigo? Ya lo saben, ahora Ina Finogénova es mi musa y un agente de Putin, y Sergio Gregori es mi alfil en mi partida de ajedrez contra la prensa. Es muy burdo, pero vamos con ello. No sé que la existencia de este canal, que todavía es muy modesto y que tiene un alcance muy limitado, no gusta a cierta gente, eso es legítimo. Pero es aceptable utilizar métodos mafiosos para atacarnos. Dina Busselham, Lilith Destringe, Teresa Arevalo, Gara Santana, Juan Carlos Monedero, Rafa Mayoral, Juanma del Olmo, Pablo Echenique, Isa Serra y también Alberto Rodríguez, Rita Maestre e Íñigo Errejón, cuando el poder pensaba que trabajaban a mi lado. ¿Se acuerdan de la beca de Málaga de Errejón o del asalto a la capilla complutense de Rita Maestre? ¿Se acuerdan de cuando Inda hablaba muy bien de Pablo Echenique porque le veía como la oposición interna en Podemos? ¿Eran otros tiempos? Todos los que se han acercado a mí recibieron cada uno en su momento una cabeza de caballo exactamente igual que la que hoy reciben Inda y Sergio. Si son mujeres, tienen muchas posibilidades de ser presentadas como mis amantes, mis musas o mis niñeras. Si son hombres, tienen un poquito más de suerte y dirán que son mis manos derechas o mis piezas de ajedrez. En fin, que cada uno juzgue como considere los perfiles egipcios y los silencios ante la acción de la mafia. Pero creo que cada vez hay más gente que sabe que Canal Red debe existir y debe crecer. Y que la respuesta más eficaz contra los mafiosos es darnos más fuerza. Porque aquí sí nos atrevemos a pronunciar los apellidos que otros no pronuncian. Porque aquí sí nos vamos a atrever. Corriendo siempre en zigzag, pero comprometidos con el rigor informativo. Rigurosos, siempre, neutrales, jamás. Ayudadnos a combatir a la mafia. Para hacer mejor nuestro trabajo necesitamos más redactores, más reporteros, más editores, más abogados. Y eso cuesta dinero. Entra en canalred.tv y haznos más grandes. Bienvenidos y bienvenidas a la masa. Como siempre, aunque la noticia era burda, fueron con ello, la intención realmente es hacer daño. Porque aunque ya se ha demostrado que Ina Finogénova no es pro Putin, con datos en la mano, da igual. Lo importante es hacer daño, en última instancia, a Canal Red. Lo que pasa es que uno se cansa siempre de estar a la defensiva cuando se podrían tratar otro tipo de temas mucho más interesantes. Tener que estar a la defensiva de que Pablo Iglesias no estaba financiado por Venezuela, como así nos presentó Eduardo Inda, Ferreras y Villarejo. Es un continuo ataque y una continua defensa que lo que pretende es desgastar en última instancia a formaciones políticas como Podemos. Pero como escribía esta mañana, el bipartidismo tiene que tener una cosa clara. Que a nivel mediático nos estamos organizando y que ahora que estos bulos salgan adelante va a ser mucho más complicado porque efectivamente estamos organizadas. Y podemos decir abiertamente que el programa de Todo es Mentira y Marta Flinch han lanzado un bulo y esto tiene que saberlo todo el mundo. Bueno, Iñaki, a ver, me lo puedes leer si eres tan amable.